Fiesta Grupera Contrate un buen grupo musical Y todos sus invitados y amigos Disfrutarán de sus momentos felices Contratando a Tony Hernández Y su grupo Escapulario Y todo donde te hallas Si, Grupo Escapulario De Ciudad Alta Miranú Escapulario Ellos le tocarán todos sus éxitos Durante 5 horas por un buen precio Perdona si te hago llorar El contrato incluye el DJ gratis Un sonido profesional Un sonido profesional Un sonido mundial